y y y qué tal gente youtube son su nuevo vídeo para el canal y bueno pues en situación te estaré mostrando la nueva agenda semanal que ha publicado garena en su página oficial de facebook o sean pues cada martes garena revela una nueva agenda semanal y bueno pues de la situación está bastante genial ahora vamos a pasar a ver cada uno a más detalle pero bueno pues antes de comenzar te quiero recordar que te suscribas a este canal y actives la campanita para no perderte ninguna notificación en mis vídeos ya que su contenido informativo acerca de free fire bueno así vamos a comenzar como vemos pues el día miércoles o sea mañana va a estar llegando la nueva arma royal que esta vez va a tocar de la arma xm 8 se mira bastante genial esta skin es de verano y bueno pues en el centro del arma tiene un tiburón dibujado de color morado se mira bastante genial esperemos a que tenga buenos atributos ya que bueno pues como saben cada región varía y bueno pues el de nosotros muchas veces le van bajando los atributos vamos a tener también descuento de parte del día de niño en la look royal y vamos a poder comprar algunas skins para nuestras mascotas con cierto por ciento de descuento al igual que va a ser llegando un nuevo evento de recarga que se va a hacer de mod en el cual vamos a poder conseguir como premio principal pues un emote y vamos a poder conseguir un fondo un avatar y una patineta en la persona pues este evento de recarga siento que no vale la pena el día jueves vamos a tener la llegada de un nuevo evento web grifo m4a1 en el cual vamos a poder conseguir pues esta de sus skins para la m4a1 al igual que vamos a poder conseguir los pantalones angelicales y la bufanda eso está bastante genial sé que muchos van a tratar de jugar este evento web ya que bueno pues hay recompensas bastante buenas también vamos a tener un poco de descuento en algunas skins también skins para nuestros carros mascotas entre otras cosas está bastante genial el día sábado no vamos a tener tanto solamente vamos a tener un por ciento de descuento para conseguir la granada de perfume de free fire está bastante genial pero bueno pues no es tan interesante el día domingo vamos a tener un nuevo evento de recarga que se va a llamar recarga de amor el cual vamos a poder conseguir unas botas que creo que son para mujer 25 cajas de armas y también fondos y avatar y bueno pues el día domingo siento que no va a valer la pena ese nuevo evento de recarga ya que bueno pues no están dando cosas geniales y bueno pues el día lunes vamos a tener un nuevo evento web intercambio de regalos aún no sé cómo funciona pero bueno pues como vemos ahí tenemos unas skins creo que tenemos el ninja negro también la cara de troll mochilas y bueno otros skins está bastante genial esperemos a que sea un evento bueno y bueno pues no decepcionen creo que este evento web no ha salido anteriormente porque no recuerdo es intercambio de regalos pero bueno pues lo estaré dando a conocer un poco más adelante y por último el día martes vamos a tener la llegada de esta caja para conseguir la skin femenina de ángel o algo si no recuerdo muy bien cómo se llamaba algo que vamos a poder conseguir la mochila de la pantera y bueno pues una patineta también está bastante genial pero bueno pues no vale la pena esperarse el día martes por esas cajas y bueno pues general esto es toda la agenda semanal está bastante genial en la persona pues los días que más quiero que lleguen pues va a ser el jueves y el lunes y bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy si te gustó no olvides suscribirte comparte vídeo con tus amigos para que más personas se entienden de esta nueva agenda semanal y bueno pues una dicho esto ahora sí nos vemos hasta la próxima chau